Cuarentena con un pelotudo Hoy presentamos Cuarencrisis Carlos, ¿me das el control y pongo algo que nos guste a los dos? No, no, dejame que faltan dos capítulos y termino la temporada Ay, pero Carlos, es una pavada, monja y extraterrestres, no tiene sentido, además, que el papa sea un extraterrestre encubierto es tonto Y bueno, pero a mí me gusta Bueno, Carlos, pero podemos ver algo que nos guste a los dos Permiso, permiso, a ver, la serie, me meto acá entre los dos, a ver, culito, acá Carlos, ¿qué hace chico usted acá? Y lo invité porque no tiene Netflix Pero Carlos, ¿por qué no se va a su casa? No entre en el baño porque acabo de ir de cuerpo en su baño y lo detoné, está hecho una asquerosidad Carlos, ¿y encima acá en casa? Y bueno, que vos se diga que lo único que haces es pasar tiempo con Samuel Y pasa tiempo con Samuel porque Samuel desde que habla es una persona mucho más considerada que vos Y bueno, quizás te tendrías que quedar con Samuel Y bueno, quizás vos te tendrías que quedar con el chicaustegui No, con el chicaustegui no Bueno, yo me voy porque se armó el quilombo, no quiero interrumpir, discúlpeme, tengo cosas que hacer, soy policía Raquel, ¿qué está pasando con Samuel? Nada está pasando con Samuel, pero quizás tendríamos que pensar en darnos un tiempo ¿Un tiempo? ¿Pero qué estás diciendo? Estoy diciendo que quizás te deberías ir, Carlos ¿Qué? ¿Que me vayas? Sí, Carlos, que te vayas un tiempo Pero estamos en cuarentena, no me importa que estamos en cuarentena Anda y busca tu lugar, vos tenés ese departamento que está vacío, que no usamos hace mucho Pero, pero ese, dale, Carlos, andate, pero, pero, andate, Carlos Me va a servir, pero, andate Pero, Raquelito Raquelito Ay Ay Y yo estoy bien en decirle que se vaya Basta, Samuel, ahora no es el momento Mira, una vez leí en el libro Basta con tus libros, Samuel, ahora no es el momento, te dije Basta con tus libros, Samuel, ahora no es el momento ¡Suscríbete al canal!